Infórmate aquí con Dexter Santiago. El beisbolista dominicano Robinson Cano, de 34 años, presentó en Instagram a su hija recién nacida. El segunda base de los marineros de Seattle compartió una fotografía en la que se le sosteniendo en brazos a la bebé mientras está dentro de una sala del hospital. Galia Sofía, la nueva miembro de la familia. Soy bendecido, escribió en inglés el dominicano al compartir la buena nueva con sus 812 mil seguidores. Cano será el capitán del equipo que representará a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol que se celebrará el próximo mes de marzo. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.